Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada, a continuación en nuestros titulares. Medina está en Santa Cruz. El exdirector de la FILCC fue trasladado de la cárcel de San Pedro a la de Palma Sola para seguir cumpliendo su detención preventiva. Hoy en La Paz se llevará adelante una nueva audiencia en busca de su libertad. En busca del cadáver, policías de diferentes unidades se trasladaron a Bulobulo para encontrar el cuerpo del ciudadano paraguayo que fue secuestrado y asesinado por una deuda relacionada al narcotráfico. Allanaron la casa donde estuvo cautivo. Rechazan el informe forense. Los familiares de la niña que apareció muerta en su casa en San José aseguran que su fallecimiento no se debió a una enfermedad, como sugiere el documento, el IRIF presentará su propio informe esta tarde. Aún no esclarecen la emboscada. La Fiscalía citarán a los militares que escoltaban a uno de los camiones con mercadería que apareció calcinado cerca de Avapó. Elecciones de vocales. Esta tarde se instalará la sesión en la Asamblea Plurinacional para elegir a los seis titulares y seis suplentes que conformarán el Tribunal Supremo Electoral. Los elegidos luego tendrán dos días para señalar la fecha de las elecciones. En deportes, el torneo continúa. Favol y la Federación Boliviana de Fútbol llegaron a un acuerdo y se garantiza la conclusión del torneo clausura. Esta tarde Guavirá enfrenta a Royal Party y por la noche Blooming jugará como local frente a Destroyer.